Esta casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. A solo tres semanitas de la consulta, de la votación del 21 de febrero, esta noche en esta casa no es hotel hemos querido hacer una evaluación muy plural de qué es lo que está sucediendo ahora mismo en el escenario electoral como una primera parte. La segunda, intentamos hacer una agenda informativa, no sé si lo vamos a lograr, si el tiempo nos lo va a permitir, pero quiero darle la bienvenida esta noche con nosotros Fernanda San Martín. Fernanda, bienvenida a esta casa no es hotel. Es un placer tenerte, tú has estado conmigo en el primer programa de esta casa no es hotel. Después de mucho tiempo estás con nosotros, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias Susana, gracias por la invitación. Y buenas noches a los panelistas, Gabriela, Hugo, Carlos. Buenas noches a todos los televidentes que nos están mirando. Carlos, Carlos Cordero, muy buenas noches, bienvenido a esta casa no es hotel. Gracias Susy, yo también. Muy agradecido de tener la oportunidad de reflexionar acá con Gabriela, con Hugo y con el país. Con nosotros esta noche también la Presidenta de Diputados, Gabriela Montaño. Qué gusto volverte a tener, Gabriela. La última vez que viniste, lo recuerdo con mucha tristeza, fue el día que murió Carlos Villegas. ¿Te acuerdas que llegaste tarde? Fue la última vez que te tuvimos. Bueno, feliz de tenerte acá y de cambiar esa última vez que te tuve en el programa. Bienvenida. Gracias Susy por la invitación. Un saludo a todos, a todas y sobre todo a quienes nos ven esta noche y nos dan su tiempo para escucharnos. Gracias, bienvenida. Con nosotros esta noche también Hugo Moldis. Hugo, has sido uno de mis invitados estrella este último tiempo. Hablar mucho de tú. Sí. Sí, buenas noches Susana, Gabriela, Carlos, Fernanda y a quienes nos están viendo en este momento. Creo que el programa va a estar interesante. Muchas gracias, bienvenido. Voy a empezar con Carlos. No voy a hacer esa cuestión de empezar siempre con las mujeres. Carlos, esta elección se ha convertido en un plebiscito. Bueno, esa es la intención de los estrategas del SIC, cuyos voceros, Álvaro García, el señor presidente, han intentado y están tratando de posicionar. Es decir, mostrar como si hubiera un enfrentamiento, que por supuesto creo que es absolutamente falso, entre Evo Morales y el resto del país, la historia, los partidos políticos tradicionales. Y creo que este es un referéndum que intenta modificar la constitución política del Estado para beneficiar, en este caso al señor presidente y al señor vicepresidente. Y tiene una característica muy particular, que yo creo que el señor presidente nunca tuvo la intencionalidad de prorrogarse en el mandato, pero él ha caído en las redes, yo diría, de una rosca burocrática palaciega, que ha convencido al señor presidente que es necesario ir a este referéndum. Qué interesante este nuevo argumento. O sea, es que es la primera vez que escucho esta cuestión, que casi extraer al vicepresidente de todo esto que estaría sucediendo al interior del MAS. Gabriela, quiero ir contigo. La oposición ha dicho que esto es un plebiscito. Quiero que tú, desde el Movimiento al Socialismo, me digas si es verdad, si ustedes creen que esto es un plebiscito, si es ahí hasta donde quieren ir, de hacer una evaluación, si gusta o no Evo Morales, o realmente estamos hablando del sentido mismo de lo que se va a votar el 21 de febrero, que es la modificación a un artículo de la Constitución. Sí, es la modificación a un artículo de la Constitución, pero para... Carlos, esta elección se ha convertido en un plebiscito. Esa es la intención de los estrategas del SIC, cuyos voceros, Álvaro García, el señor presidente, han intentado y están tratando de posicionar. Es decir, mostrar como si hubiera un enfrentamiento, que por supuesto creo que es absolutamente falso, entre Evo Morales y el resto del país, la historia, los partidos políticos tradicionales. Y creo que este es un referéndum que intenta modificar la Constitución política del Estado para beneficiar, en este caso, al señor presidente y al señor vicepresidente. Y tiene una característica muy particular que yo creo que el señor presidente nunca tuvo la intencionalidad de prorrogarse en el mandato, pero él ha caído en las redes, yo diría, de una rosca burocrática palaciega que ha convencido al señor presidente que es necesario ir a este referéndum. Es interesante este nuevo argumento, o sea, es la primera vez que escucho esta cuestión, que casi extraer al vicepresidente de todo esto que estaría sucediendo al interior del MAS. Gabriela, quiero ir contigo, la oposición ha dicho que esto es un plebiscito. Quiero que tú, desde el Movimiento al Socialismo, me digas si es verdad, si ustedes creen que esto es un plebiscito, si es ahí hasta donde quieren ir, de hacer una evaluación si gusta o no Evo Morales, o realmente estamos hablando del sentido mismo, de lo que se va a votar el 21 de febrero, que es la modificación a un artículo de la Constitución. Sí, es la modificación a un artículo de la Constitución, pero para la gente es inevitable hacer una evaluación de lo que ha significado estos 10 años de gobierno del presidente Evo Morales. Y lo que la gente lee de esos 10 años es fundamentalmente resultados. La gente es inevitable que al momento de evaluar si se dice sí o no a la modificación de la Constitución política del Estado, en la lógica, además de que esto permitiría que el presidente se pueda volver a presentar elecciones en el 2019, la gente evalúe qué pasó en estos 10 años. ¿Qué pasó en términos de resultados, de obras, de inversiones con la economía, en el ámbito social, en el ámbito político? Pero además qué se piensa hacer hacia el 2025, porque la lógica de plantear una nueva, la posibilidad de una nueva reelección para el presidente y el vicepresidente, tiene que ver con una agenda, con la agenda de 2025. Y esa agenda que nos hemos puesto todos los bolivianos y bolivianas a iniciativa del presidente, porque no es que salió del aire la propuesta de la agenda de 2025, fue el presidente Evo quien planteó la agenda del bicentenario, y planteó por primera vez que seamos capaces de mirar a mediano y largo plazo, que no seamos cortoplacistas, que no miremos solamente el hoy, sino miremos lo que sucedería el 2025. Y con esos argumentos de que hay una rosca, pala ciega, que lo entornó al presidente, no sé si no terminan de entender, o su más íntima fibra racista no les permite entender, que el presidente es el hombre que guía este proceso, que el presidente es quien guía a todos nosotros, a todos los que estamos en el MAS, es nuestro máximo líder, es nuestro máximo dirigente, es por quien se logra esa cohesión social, él logra eso. Por lo tanto, tratar de buscar esos argumentos del entorno palacio me parece un poco aburrido, pero además no quiere poner al presidente Evo donde el presidente Evo se merece que lo ponga, en ese momento de la historia que transforma el país totalmente. Fernanda, a ver, Gabriela creo que ha dejado un tema sentado clarísimo, que es el presidente Evo Morales como líder del movimiento del socialismo, en este momento también como primera línea en la campaña. Que luego eso se lo vamos a preguntar a Hugo, pero me interesa, Fernanda, qué ha pasado con la oposición, es decir, por qué la oposición en este momento no está poniendo en primera línea los liderazgos cuando se trata de un momento político tan importante también para la oposición, es decir, no solamente es un momento político importante para el movimiento al socialismo o para Evo Morales, es un momento determinante también para la oposición. Y pues llama la atención, más allá de que toda esta cuestión de que el ciudadano habría pedido a los líderes de la oposición no meterse, de que esta es una campaña ciudadana, y que como estrategia, quienes nos gusta esta cuestión de la comunicación política, funciona, pues llama la atención que la oposición no esté de frente en una campaña que también va a determinar el futuro de la oposición, ¿no es cierto? Mi pregunta, Fernanda, es por qué. ¿Por qué no logran salir esos rostros? ¿Es una estrategia al momento? ¿Saldrán rostros más adelante? Internacionalmente han salido algunos rostros, hemos visto a Manfred de Reyes Villa, hemos visto a Sánchez Versailles, que están haciendo su trabajo político en redes. Yo no sé si eso es saludable o no para la oposición, eso se evalúa más adelante. Pero mi pregunta es, ¿por qué no hay rostros visibles en este momento, Fernanda? Susana, evidentemente es un momento determinante, no solamente para la oposición o el oficialismo, es un movimiento determinante para el país. Yo creo que hablar en términos de oposición y en términos de oficialismo es olvidar esa pluralidad de personas que no pueden tener ninguna afiliación política, que de repente no hacen política en su diario vivir, pero que, por supuesto, van a estar plenamente afectadas por lo que ocurra a partir del 21 de febrero. Primero hay que dejar una cosa clara, que este no es un tema de candidatos de oposición o candidatos de oficialismo. Aquí no se trata de cuán buena haya sido la gestión de Evo Morales o cuántas deficiencias haya tenido o cuánta corrupción haya existido en las filas del movimiento socialismo. Aquí se trata de una pregunta y de una modificación a la constitución política del Estado, la cual va a afectar no solamente al presidente Evo Morales, va a afectar a todos los posteriores presidentes que puedan subir al cargo y que puedan ser reelectos varias veces. Y ese es el meollo principal del asunto. El por qué no aparecen ni propuestas de oposición, como algunos oficialistas han estado pidiendo y reclamando, o por qué no aparecen rostros de oposición como candidatos, porque no es el tema. Aquí estamos tratando la modificación a la constitución política del Estado. No estamos tratando de programa, no estamos tratando de ideología, estamos tratando de una modificación que por supuesto ha sido hecha además cambiando la legislación, quieren cambiar la constitución para beneficiar a dos personas, al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Lime. Con lo que no se está de acuerdo, ¿verdad, Fernanda? Con lo que por supuesto no se está de acuerdo. Como partidos políticos vamos a jugar un rol, y lo hemos dicho como demócratas, vamos a jugar un rol en el tema de control electoral. Por supuesto la campaña sigue siendo una campaña ciudadana porque han salido múltiples actores ciudadanos con todo el derecho de hablar de su opción y de manifestar su expresión, porque por supuesto esto no es una campaña de partidos políticos, ni es una campaña de programas, esto es una campaña de ciudadanos, esto es una campaña de personas que no pueden estar de acuerdo con el programa de Evo Morales. Y ahí además creo que mucha gente se cuestiona y dice ¿y por qué si están de acuerdo que hay un programa en el movimiento del socialismo? ¿Acaso ese programa, si no va Evo Morales a las siguientes elecciones, no va también ir la persona que elijan dentro del MAS? ¿No es capaz otra persona de poder llevar a cabo el programa que lo están planteando con la Agenda 2025 o con quien sea, pero dentro de esos marcos de renovación democrática? Hugo, en la campaña del movimiento al socialismo, tú eres parte del equipo de campaña del movimiento al socialismo, hemos visto estas últimas semanas una suerte, no sé si es correcto llamar cambio de estrategia, tal vez no, pero hemos visto salir en primera línea al presidente Evo Morales, particularmente las dos últimas semanas, donde ha habido una sensación desde los medios de comunicación, el otro día estábamos haciendo una evaluación en otro programa con otros colegas periodistas, donde la sensación es que se empieza a activar la campaña desde la entrada de Evo Morales a, digamos, al escenario más electoral, ¿no? Ha dado una suerte de entrevistas, lo hemos tenido acá, pero también en otros programas. ¿Se mantiene esta como estrategia de poner a Evo Morales al frente o estaríamos o habrán más movilizaciones sociales? Hemos visto pocas movilizaciones sociales, por ejemplo, Hugo, ¿no? Ayer sí hubo una marcha grande del sí, pero no esas caminatas a las que estamos acostumbrados cada que hay una campaña política. A ver, cuéntanos alrededor de esto. No, a ver, toda una estrategia tiene tapas, ¿no? Y ninguna termina negando a la otra, sino más bien terminan siendo un todo articulado. Y lo central, la línea central de nuestra campaña es contraponer, porque la propia oposición se ha encargado de hacer eso, lo que yo diría la agenda positiva frente a la agenda negativa, ¿no? Una agenda positiva que le plantea al país estabilidad y futuro, estabilidad, mayor crecimiento, estabilidad, mayor desarrollo, estabilidad con creción del plan de inversión de más de 48 mil millones de dólares hasta el 2020, estabilidad, agenda patriótica, en fin. Versus aquella agenda que con mayor énfasis lo único que ha hecho desde enero del 2006 es oponerse prácticamente a todo, ¿sí? Sin capacidad de plantearle algo alternativo al país, no sólo frente a lo que se está haciendo ahora, sino frente a lo que hicieron, porque eso es lo que hay que subrayar, frente a lo que hicieron durante 20 años de neoliberalismo. Ahora bien, una campaña como la que se desarrolla desde los movimientos sociales, desde el movimiento al socialismo, es una articulación al mismo tiempo de iniciativas institucionales, ¿no es cierto? Llámese partido, llámese movimiento al socialismo, llámese movimientos sociales, versus, mejor dicho, con la capacidad de movilización, más el diálogo y el contacto directo con la gente. Todo eso se está haciendo. Es decir, muchos pensaban, porque así lo estaba planteando la oposición, que es la que a mi juicio, la que pone en primera línea a Evo Morales. No es la estrategia del movimiento al socialismo del movimiento social. La oposición lo pone porque ciertamente se van desmarcando de todas aquellas recomendacioncitas que le hace la embajada, el NDI, en fin, de que no hay que ponerlo a Evo Morales, de que no hay que criticar la gestión, de que hay que poner esto simplemente por el tema de la autoritarismo, la democracia, la corrupción, etcétera, etcétera. Se van alejando de ese discurso, van cuestionando lo que se ha hecho en 10 años, van descalificando los resultados que todo el pueblo conoce, van cuestionando el liderazgo del presidente Morales, por lo tanto, ¿no es cierto?, aparecen sus jefes de campaña, Sánchez Pérez Aín, Máfrez Reyes Villa, etcétera, y por lo tanto, evidentemente, el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro, pues, empiezan, ¿no es cierto?, a ser parte, ¿no es cierto?, como desde el inicio lo han sido, de una campaña que ha sido planteada por los movimientos sociales y desde los movimientos sociales. Carlos, la pregunta va para ti. En el tema de... Tú has planteado de que el gobierno está intentando llevar a un plebiscito de básicamente hacer una evaluación de si gusta o no Evo Morales, etcétera. ¿No te parece que la oposición también está yendo a ese lugar? Porque básicamente lo que hemos ido escuchando cuando hay estas aparecidas de rostros que insisten en no ser, en no liderar, en ser políticos que no lideran un interés político, ¿no? Es un poco paradójico, pero es así, ¿no es cierto?, en hacer una crítica no a lo sustancial de lo que va a suceder el 21 de febrero, sino en permanente oposición a lo que significa la gestión de gobierno. Eso es algo que escuchamos cotidianamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿no está yendo también la oposición al mismo lugar que critica? Mira, la oposición, lo que en buena medida este liderazgo político que existe, denominado oposición, está siendo básicamente rey. Este fracaso electoral no lo va a asumir el presidente, sino lo va a asumir esta rostra. Otra cosa muy nueva que, a ver, capaz no la había escuchado tan claramente antes. Gabriela, ¿el movimiento del socialismo está empujando al presidente a ir a esta elección contra su voluntad por la incapacidad de generar nuevos liderazgos? A ver, es una falacia lo que se está diciendo y se suma una serie de mentiras una tras de la otra y se intenta construir una verdad retórica, ¿no? Como lo han venido haciendo toda la oposición durante todas estas semanas, estas últimas dos semanas a lo que se ha dedicado la oposición, básicamente, es a juntar mentiras, acumular mentiras, ¿no? Primero, que el peluquero, después, sacan un spot con un señor que no se llama como se dice en el spot, ni siquiera tienen la franqueza para encontrar a un ciudadano, si se quieren disfrazar de ciudadanos y si se quieren esconder detrás de la ciudadanía, por lo menos, pongan a un ciudadano que voluntariamente, con su nombre y apellido, defienda el no que defiende la oposición, pero ni siquiera eso logran. Ponen a un ciudadano que se llama Juan y resulta que se llama Martín y que es mentira. Ese cúmulo de mentiras es el que la sociedad va develando todos los días por parte de la oposición, no solamente nosotros, sino la ciudadanía, porque la ciudadanía hoy en día, el señor que aparece en ese spot de unidad nacional, de las juventudes de unidad nacional, no fue develado por la inteligencia del gobierno nacional, no, un ciudadano X entró a su Facebook, revisó que el nombre de ese ciudadano que aparece en el spot de unidad nacional no es tal señor que se llama de otra manera, ¿no? Porque ahí es tan evidente la mentira y ha sido mentira tras mentira. Y en relación, Susi, a la campaña del sí y de dónde viene esa campaña. Mira, yo tengo, quisiera mostrártelas en algún momento, mostrárselas a la gente fotografías de cómo hace campaña el movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, miren, aquí están nuestros grandes recursos que utilizamos, etcétera. Miren, así recaudamos fondos, las organizaciones sociales y el MAS, porque nosotros no tocamos ni un centavo del Estado para hacer nuestra campaña por el sí. Hacemos una quermés, nuestras compañeras y nuestros compañeros cocinan, vendemos tickets a 30, 60, 70 bolivianos, depende el plato. Y nuestros compañeros, estas son nuestras gigantescas casas de campaña. Nuestras casas de campaña son ofrecidas voluntariamente por la gente. Nosotros no pagamos alquileres. La gente ofrece su casa y así hacemos campaña. nuestros compañeros haciendo nuestros carteles, nuestras banderas, pintando, porque nosotros no necesitamos, así son nuestras reuniones. Alrededor, en el piso de tierra, en la vereda, no importa porque creemos en lo que hacemos. El movimiento al socialismo no está empujando al presidente a que vaya a una reelección para cuidar sus puestos de trabajo. No, el movimiento al socialismo está haciendo todo este trabajo con un enorme esfuerzo y las organizaciones sociales también porque creemos en el país. Fernanda, Gabriel Hecho menciona un spot que hemos visto en la televisión donde evidentemente surge una denuncia pero el tema de lo de contrastes quisiera hablarlo en el siguiente bloque. ¿Quién está pagando este spot si se trata de un tema ciudadano? ¿De dónde salen los recursos? Porque hemos visto el spot y es un spot de una alta calidad, es un spot muy bonito. Entonces, las juventudes ¿de dónde reúnen recursos para pagar esos spots que está al aire? Bueno, eso habrá que preguntar a las personas que han hecho el spot. Yo no lo he hecho, no te puedo contestar eso, Susana, pero sí hablar de cómo se hace campaña. Y hace un momento hablaba Hugo Moldis justamente en ese tono de cómo se está la campaña del sí. Y la campaña del sí está con esas mentiras que dice que Sánchez Versaín es el que está detrás de la campaña del no. Mentira tras mentira tras mentira. Hablando de falacias y de mentiras, ahí están las falacias y las mentiras. Porque, de hecho, han sacado un video con grandes declaraciones de Sánchez Versaín que era del 2013. Ni siquiera han tenido un poquito el cuidado de verificar la fuente y verificar las fechas. Entonces, a mí me gustaría que prueben cuál es la vinculación que existe supuestamente con Sánchez Versaín. Porque finalmente durante estos 10 años lo que no se ha hecho y lo que no ha hecho el gobierno del movimiento del socialismo es conseguir la extradición de Sánchez Versaín, es conseguir la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, no nos vengan a sacar los fantasmas y querer de nuevo revivir los cadáveres políticos de personas que no nos representan, que no representan la ideología de los bolivianos, que han hecho un daño enorme al país y que me parece muy poco ético que quieran valerse de volver a recuperar su imagen ustedes mismos planteando esta dicotomía y este enfrentamiento inexistente dentro del tema de Sánchez Versaín. Tú eres una política muy joven más allá de la edad que puedas tener, es decir, eres una persona que ahora mismo está en el Congreso por primera vez y está incursionando digamos en política podríamos decir refrescando liderazgos de la oposición. Sin embargo, la pregunta Fernanda es por qué la oposición no ha tenido la capacidad en este en este proceso de sacar digamos liderazgos como el tuyo etcétera para hacer un combate frontal a la campaña del sí porque esto es esto es política y aquí en política uno lucha el sí lucha el no no es cierto y están saliendo nuevamente estos rostros es decir, más allá de que si Sánchez Versaín sea o no jefe de campaña lo que es verdad es que hay un trabajo de Sánchez Versaín en redes hecho por él ¿no? que es decir eso se puede constatar cualquier ciudadano lo puede constatar pero en redes cualquiera hace cualquier cosa eso no significa que hay una vinculación hay una diferencia muy grande entre vinculación directa y otro digamos video que está mandando Manfred Reyes Villa también haciendo campaña por el no como yo decía al inicio eso tal vez no sea lo más saludable para la oposición pero mi pregunta está ¿por qué estos liderazgos jóvenes como el tuyo tan importantes no han podido sobrepasar ciertas imágenes más allá que el más luego las traiga a colación mi pregunta es ¿por qué ustedes no han podido empujar tampoco? a ver el tema de Sánchez Versaín que es un tema que lo viene recorrido primero lo que ponga el señor Sánchez Versaín en su Twitter en su Facebook en sus redes sociales yo creo que muy poco puede tener cualquiera de nosotros aquí influencia en eso es una persona muy aparte lo mismo Manfred Reyes Villa ellos tendrán pues su opinión allá ellos eso es una cuestión individual eso no representa ni a la oposición en Bolivia ni representa por supuesto a los liderazgos que tenemos en oposición pero aquí no se trata de hablar de liderazgos y evidentemente en su momento pues los liderazgos jóvenes de renovación haremos los esfuerzos para poder darle un programa para poder darle a la población esa alternativa que está buscando pero no es el momento no es el momento de protagonismos no es el momento de querer liderar una campaña el momento es de los ciudadanos el momento es de los que están en su casa viéndonos en este instante y que tienen todo el derecho de decir pues sí estoy de acuerdo con el movimiento del socialismo de repente o no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con su programa o no hay cosas que han hecho muy bien y eso en la oposición también lo asumimos el presidente Evo Morales ha sido una de las personas que ha logrado la inclusión social dentro del país ha sido la persona que ha logrado la inclusión social dentro del país y ha logrado un cambio fundamental eso no implica que sea imprescindible eso no implica que sea la única persona que pueda quedarse dentro del poder y que pueda quedarse los años que quiera porque supuestamente no habría otra persona para reemplazarlo eso no es una renovación democrática Hugo Evo Morales se puede quedar los años que quiera a ver si nosotros consideramos que el que define es el pueblo que es el pueblo el que va a definir el 21 de febrero si el presidente se postula o no el 2019 está clarísimo que el origen y la fuente del poder del gobierno del presidente Evo es la gente no es Evo Morales el que decide eso no es un interés particular que es otro de los eufemismos de las muletillas que ha construido la oposición sino que es decisión del pueblo ha sido iniciativa de los movimientos sociales plantear la modificación de la constitución para que el presidente se postule el 2019 será iniciativa también de los movimientos sociales y los ciudadanos porque a ver Fernanda dice aquí es el momento de los ciudadanos en una democracia siempre es el momento de los ciudadanos los ciudadanos son los que votan y en esta democracia de mayorías a diferencia de la democracia de minorías Fernanda en esta democracia y mayorías la gente vota elige participe y decide antes solo votaba no elegía todos lo sabemos aquí mucho menos participaba y decidía primera cuestión según es demasiado coincidente es bueno que el ciudadano y la ciudadana que nos están escuchando felizmente hay el google etcétera vean las instrucciones de Sánchez verazahín vean las declaraciones o el mensaje que en la tarde de hoy manda Manfred Reyes Villa mi amigo que lo conoce Fernanda ¿no? no y lo comparen lo comparen con lo que hace y dice la oposición ¿sí? y van a sacar su propia conclusión usted ciudadano y ciudadana que me está escuchando en este momento va a sacar sus propias conclusiones ahora si hay una cosa articulada con los que están aquí eso ya es un problema de lo que nosotros estamos diciendo es que aquí hay intereses de fuera y de dentro del país contrarios al proceso de cambio contrarios al bienestar de la gente al desarrollo al progreso y al futuro de este país que están actuando encubiertamente hacia el 21 de febrero te voy a tener que cortar Hugo me tengo que ir a un corte ya de adentro me están mandando un corte quédese con nosotros en esta casa no es hotel estamos hablando de el escenario de cara al 21 de febrero